Blog Paréntesis. Lunes 19 de agosto de 2019. Autor David del Bosque. Dirección de internet www.paréntesis.com. El odio. Decía Víctor Hugo que cuanto más pequeño es el corazón, más odio alberga. El odio es la rabia de los débiles, que otorgan importancia reverencial y acobardada al odiado. El odio es un despilfarro, un gasto de tiempo y atención que el odiado no merece y que al otorgárselo le regalamos lo mejor de nosotros mismos. No solo le damos nuestro presente, también le damos nuestro futuro, ya que mientras odiemos será él quien nos dirija a nosotros. Baudelaire decía que el odio es un borracho al fondo de una taberna que constantemente renueva su sed con la bebida. El odio crea dependencia, es la esclavitud permanente de alimentarlo para que no se extinga. Y para alimentar ese odio todo le vale y todo lo exige, ya que se apodera del que odia haciéndole creer que es él quien domina su odio. Es la trampa de toda droga, empieza seduciéndonos para terminar dominándonos. Y al final el odio, como cualquier droga, te consume y aniquila. Y el peor odio de todos, el odio a uno mismo, es el antiyo, nuestro enemigo interno que nos critica y nos exige con demandas irrealizables. El odio a uno mismo nos insulta, nos llama inútiles, no merecedores de lo bueno que hay en la vida. Y en vez de plantarle cara, cuando ese odio vence, nos anula y amilana. Porque el odio hacia uno mismo o hacia otros es un sentimiento más barato que el amor. Por eso es menos valioso, por eso empobrece a quien lo adquiere. El odio es cobardía, la falta de valor para elegir amar la propia vida en vez de optar por odiarla.